¿Cómo están queridos seguidores? Bueno gente, en el video que verán a continuación, verán como hice para ganarme este Cardamid Marvel Fate de 1800 dólares en la página de KDROP. Y no se olviden chicos, que si algún día les dan ganas de abrir cajas, como yo lo hago en mis videos, dirigiéndose al link que está en la descripción del video, los llevará directamente a la página de KDROP. Y pueden hacer los siguientes pasos. Pueden poner el código Shigo, que le van a regalar 10% de bonus extra en cualquier depósito y medio dólar si es la primera vez que lo usan. Le dan en aplicar y después para recargar saldo, no se olviden que tienen arriba a la derecha, al lado de su foto de perfil, la sección donde pueden hacer recarga para poder abrir cajas dentro de la página. Obviamente, utilicen dinero que no necesiten gente. Consejito del Papu Shigo. La carterita está verde, ya pueden elegir el método de pago que ustedes deseen y se les haga más cómodo. Por ejemplo, pago fácil, tarjeta de crédito o visa, métodos con skins. Y no se olviden que para usar la página tienen que ser mayor de 18 años. Ok, bueno, vamos a hacer batallitas hoy. Voy a hacer muchos profilos de hoy. Ya jugamos dos partiditas, una o veinticadelo y ahora vamos a abrir cajitas. Vamos a meterla ahí, pum, pongo privado y a pelarla. Arrancamos con la mejor caja de todas, que viene siendo la Royal. Para mí, es la mejor de todas, porque es la que da por aquí. Volkan. Volkan, 100 dólares pagó. A ver, a ver, a ver, vamos ganando por afano acá. Upa, le tocó un M4 de 22 dólares, una Cyrex. Pagó. Quedan las últimas cinco cajas. Las últimas cinco. Bien. Por el momento vamos superando el profit. Me gustaría que le toque algo más caro al tibese ser el bot. Ojo, bien, le pago una más. Bien, hasta ahí no más. Que no le pague más. Bien. Ojo que ganamos. Si ganamos la batalla, ganamos un montón de profit acá. Uh, ¿cuesta cuánto vale? Bien. Uh, amigo pagó. Pagó una locura acá. 177. Ganamos 340. Empezamos de 10. Vamos a poner la caja. Ya metí 10 Royale. Le voy a meter las Ceres. Dos Ragnar. Una, esta, Jaina. Pum. Ya de esas batallas que en las últimas cajas se te agarra agua el culito. Voy a meter el Boteva y que sea lo que Dios quiera. Empezamos. Vamos, vamos, vamos. Me importa más las últimas cajas. Bien, esta pagó. Estamos teniendo buena suerte. Ah, en el 4. No pagó nada esta. Lamentablemente, chicos, me perdieron. Perdieron al chico. No. Esta vale un huevo. 30 dólares. Ojo. Ah, empecé que vale más. Ojo la Ragnar. A ver. Ay, no. Esta vale más. Ay, no, la mía. Minimal Wea. Ay, la Ragnar. Por favor. La mía, por favor, la mía. Bien, sí, ganamos. Pero bueno. A ver, ¿cuánto ganamos? 327 dólares. Nos costó 238. Bueno, tranqui, chit. La roya es clave, ¿eh? Esta roya es clave. Esta pagó. Pagó una. Sí, pagaron dos. Y después voy a meter la ninja. Puede ser una ninja ahí. Pum. Otro bot. El bot cada día. A ver si tenemos suerte. Ah, mirá. Ahí está conectada. Se conectó. ¡Oh, no! Me ganó, me ganó, gente. Me ganó. A ver, la última caja no va a tocar nada. Bueno, perdí. Porque tocó una paca. Si lo hubiera ganado, ganó. Ganó 500 dólares. Lo hubiera puesto modo underdog. Y después de jugar batallas, pasamos a buscar ese Carabit Marvel Fate de 1.800 dólares. Gente, nos vamos a llevar el día de hoy. Ya me llevé este la vez pasada. Ahora me voy a llevar. Me podría llevar. Ay, mirá, este está lindo. Carabit. ¿Qué? Carabit Fate me lo llevo. Listo. Chao. Vamos por el Carabit. Uh, derecha. Derecha 2. Vamos. Derecha 3. Bien. Izquierda. Izquierda, obviamente, boludo. Izquierda. Bien, amigo, bien. Vamos acá coleccionando algunas skins. Quedan las últimas. Estas son las últimas. Y después las vamos a tirar. Última tirada. Esa es mi izquierda. Derecha 1. Vamos. Derecha 2. Derecha 3. A ver, voy a tirar alguna esquina acá. Para sumar algo de profit. Acá, esto así. La tiramos izquierda. Frena. Amigo, ¿cómo frena? Eh, derecha 4. Dale, sale. Si no sale, bueno, NT. Sale Carambit. Dale, eh. Sale un hermoso Carambit. A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Este Carambit. Oh, qué lindo Carambit, bueno. Aunque no me alcance. A ver, este... Eh, amor. Si estás ahí en el stream, me estás viendo. Amor. ¿Dónde tiro, amor? Decime. Izquierda o derecha, amor. Si es que me estás escuchando, me estás viendo. ¿Dónde tiro? ¿Dónde tiro? ¿Estás viendo? No sé, por ahí me tiene puteado. Izquierda o derecha. Deja de hablar con tu esquizofrenia, chico. Ya viene. Derecha puso. Ay, amigo, ¿sabes qué? Puso derecha. Amigo, si yo hago derecha y no cae derecha, la cago puteada. Si yo hago izquierda y no hace izquierda, ella me caga puteada. ¿Qué prefieren? No le voy a hacer caso. Yo no soy ningún gobernador, gente. Yo hago lo que yo quiero. ¡Oh! Porque ella siempre pierde. Yo siempre gano. Izquierda. Su puta casa. Bien. Y bueno, chicos, eso fue todo por hoy. No se olviden que si algún día quieren abrir cajas, ya saben que pueden utilizar mi código de Shigo en la página sin ningún tipo de restricción para reclamar las recompensas. También, si quieren apoyar mis videos, pueden dejar tu like, ya que eso me ayuda muchísimo. Y nada, ya saben. Yo soy Shigo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.